Hola nuevamente chicos y chicas, esta mañana mi teléfono amaneció rebelde, se corta cada 8 o 9 minutos, así que voy a ir con la tercera parte de la colocación del bobín, ya lo vimos en la parte 2, pero ahora para tomar ese bobín entonces estábamos acá, ya lo colocamos que va hacia el frente, un poquito de presión hacia abajo y hacia atrás y ahí está él, ahora colocamos la tapita, creo que ahí quedó ahora vamos a pescar ese bobín, ese hilo del bobín, utilizamos nuestra mano izquierda para sujetar por debajo del prensatela, pasamos el hilo de la aguja y lo sujetamos con la mano izquierda con la mano derecha, la mano en la rueda, este es el sistema antiguo de mi mamita, pero me encanta porque nunca falla ahora, no tienen que hacer nada, no tienen que bajar el prensatela, solo la mano en la rueda con la derecha y van a girar la rueda hacia ustedes, hacia acá, una vez ya, ahí está, se ayudan con algún objeto para tomar ese hilo y jalarlo hacia afuera ahí ya está, lista la máquina para empezar a coser en esta parte de que, cual ustedes van a usar, ustedes ven los dibujitos si quieren zig zag, puntada recta lo que necesiten entonces, esto es como queda la máquina ahora, en esta parte, ustedes van a encontrar de las puntadas aquí dice que hay 70 ustedes se pueden ir a través de las dos flechas estas son las páginas, por decirlo así la flechita que marca hacia la izquierda quiere decir que van a ver puntadas hacia ese lado y la flecha hacia la derecha pues avanzan entonces están en la primera línea hasta el 7 estamos viendo que vaya en un triángulo esto mismo que hay acá es lo que hay acá hasta el 7 ahora, pasamos la hoja la flecha a la derecha es tocado ahí y ahí vemos las otras líneas si la luz es muy poca para ustedes aquí, aquí, en esta parte en esta parte aquí van a encontrar una pequeña ruedita esa la pueden girar hacia la derecha o hacia la izquierda para que les dé más brillo y puedan ver más solo tiene un límite bueno la segunda página va hasta la 14 que es acá vamos a la tercera página aquí vemos que es el de botones ojales acá está el 21 siguen obturando la paginita es una flecha a la derecha ahí hay más así hasta que llegan al final de todas si quieren devolverse a otra puntada pues utilizan la flecha izquierda ahí va ahí pasa ahora quieren la la número 1 que es puntada recta y muestran la línea en el centro quiere decir que la aguja va al centro y con uno de los dos que está arriba hay uno que muestra el ancho o el largo de la puntada entonces van allá para ver si cambian el perdón ahí ya está a veces ella es un poco dura bueno no interesa entonces aquí muestran que este este primero es el ancho y este es el largo el largo está en 2.2 puedo pasar digamos que la quiero en 3.5 ahí está la quiero en 3.5 hago un ensayo un pedacito de tela y miro si ese es el largo que quiero de la puntada recta bueno esta quedó punta larga recta larga ahora no quiero un zigzag con la flecha que hay como en U una flecha que hay en U en la izquierda parte de abajo obturo y vuelvo otra vez a mi menú principal entonces hay uno que es zigzag el número 5 entonces le hago el número 5 un 10 2